Cada 25 de septiembre se celebra el Día Mundial del Farmacéutico y en este año 2021 el Colegio Oficial de Farmacéuticos, su presidenta, su junta directiva, ha tenido a bien que sea precisamente Cartagena el lugar escogido para celebrar el Día Mundial del Farmacéutico. En nombre de todo el equipo de gobierno y de toda la corporación municipal os doy las gracias por escogernos dentro de la variedad y la diversidad que existe en nuestra región. Gracias por elegir Cartagena y gracias por elegir también la casa de todos los cartageneros para esta recepción institucional. Este día pone en valor el compromiso, el rigor, la calidad humana y el valioso consejo profesional de los farmacéuticos. Como decía, si hay algo que ha demostrado la pandemia es la gran labor de los farmacéuticos. La pieza clave, el valor y el trabajo que habéis desempeñado en esta pandemia nos hace ver cuando en esas circunstancias críticas en los hospitales ante la saturación y en los centros de salud a veces cerrados porque no reunían, muy pocos casos, pero no reunían las condiciones para garantizar y para proteger a todos los ciudadanos y poder frenar esa curva de contagio, habéis sido una pieza fundamental. Al final sois sanitarios de los más próximos, de los más accesibles a los ciudadanos y sin duda sois un instrumento esencial. El trabajo que habéis desarrollado en concreto con el Ayuntamiento de Cartagena durante el dispositivo de emergencia social, con el acompañamiento a nuestros mayores, en el programa de soledad para combatir la soledad de nuestros mayores, para advertir al Ayuntamiento de cualquier anomalía, de cualquier ausencia, lo que detectabais que se salía de la normalidad para poder colaborar en esa asistencia que hemos desarrollado desde el Ayuntamiento de Cartagena. Es un honor y una satisfacción estar en este acto, haber sido invitado y sobre todo porque conmemoráis ese día mundial de los farmacéuticos y además un lema que es extraordinario, lo habéis buscado muy bien, farmacia, siempre de confianza al servicio de tu salud. Y es verdad, estáis siempre y habéis sido una figura fundamental durante la pandemia, que habéis tenido oficinas abiertas 24 horas, que habéis estado al servicio de los ciudadanos y efectivamente sois personas accesibles, sois personas de confianza, sois personas en definitiva que dais un valor extraordinario a la sociedad. La Consejería de Salud tiene claro que tenemos que coordinarnos, que tenemos que cooperar, lo hemos demostrado y lo estamos demostrando, Paula, con determinados programas, determinadas actuaciones, un ejemplo el que ella ha explicado sobre el programa sanitario sobre los test de antígeno, pero también hacemos otras cosas desde el punto de vista de la prevención, como prevención de cánceres, o por ejemplo también la promoción de la salud. Los pacientes vienen al mostrador de una farmacia con recetas para paliar el dolor físico, esa es la teoría, pero la realidad es que acuden también buscando medicinas para disminuir la soledad o aliviar pesadumbres. Y tras ese mostrador encuentran siempre a alguien dispuesto a escuchar, a tender una mano y a socorrer esa angustia. No tienen que guardar largas colas ni recorrer grandes distancias para encontrarse con una cruz verde parpadeante. La tienen en su barrio, a pocos metros de su casa, al torcer la esquina. Esa vecindad refuerza una relación estrecha que el tiempo modela y transforma en confianza. Y en estos tiempos que vivimos, imperados por el estrés, las prisas, las distancias, los contactos virtuales, tener un lugar próximo donde acudir porque sabes que hay alguien que te atiende con amabilidad, alguien que apacigua el dolor somático y con quien puedes compartir los males del corazón, es un valor que tenemos que cuidar y mimar como sociedad. Muchos me habréis oído decir que el farmacéutico es un agente de salud de la proximidad. Y es que si hay algo accesible, extendido y próximo, es la farmacia. ¡Gracias!